¿Cuál es el primer luchador con el que tenemos contacto en República Dominicana? La leyenda de Ric Flair, Roddy Hood Viper, con Jack Veneno aquí. Esta leyenda corre por la sangre de todo dominicano. O sea, Jack Veneno ayudó a que WWE se haga más popular aquí. A pelear y defender el título. Que perdió ya Veneno. Perdió, que Ric Flair no lo admite. Ric Flair no lo reconoce. ¿Cómo así? Ric Flair dice al día de hoy que él entendía que si él ganaba... ¡Hola, güedas! Saludos, familia. Soy Brea Frank. Bienvenidos a la primera edición de La Liga Podcast. Este es el podcast del show deportivo de entretenimiento favorito de los dominicanos alrededor del mundo, La Liga Radio. Y yo, como fanático frustrado, luchador frustrado de la WWE, del entretenimiento deportivo más importante del mundo, quise ser parte. Y el productor Fernando Sena me lo permitió. Y aquí estamos. Un abrazo para todos. Y no andamos solos. Andamos con uno que sabe más que todos nosotros de WWE. Jack Serromán, que es político, analista y ex luchador. Bueno, luchador de la vida. Luchador de la vida, pero apasionado con esto. Para mí es un honor estar aquí con la leyenda. Brea Frank, ¿a qué me refiero con la leyenda? Cuando se escriba aquí la historia de la música urbana, un capítulo aparte tiene que ir a este señor. Y no lo tomen solamente de nosotros, dominicanos. Porque cuando en medio de la pandemia, en medio del cierre total, Bad Bunny hizo su concierto recorriendo Nueva York completo. ¿Quién era el que estaba presentando? Ese señor. Así que estamos aquí con una leyenda. Me dio frío, me dio frío. Dale el título, dale el título, dale el título. Que lo tenemos, que lo tenemos, lo universal. Precisamente, miren, Yacel salió de su oficina de reuniones a compartir. Fernando dejó de hacer cosas que tienen que ver con deportes tradicionales. Y yo estoy aquí porque la lucha libre ha tenido una gran incidencia en la música y en el entretenimiento. Y precisamente, a propósito de Resormania, que ya es este fin de semana, a una semana del día de esta grabación, yo creo que es bueno recordar y hablar de todo esto. Yacel, vamos a comenzar. Claro, claro. Tu amor por la lucha libre, ¿cómo arranca? ¿Y cómo lo visualizas tú para el dominicano? Bueno, primero tengo que decir, para quienes no me conocen desde este mundo, que es el del entretenimiento deportivo, yo soy Yacel Román, he sido vicecanciller de República Dominicana, embajador, pero más que todo, soy un apasionado del entretenimiento deportivo. Y eso incluye justamente la lucha libre, que me apasiona desde que era muy pequeño, primero con lo que era Ralph Sancho Promotions, Dominicana de Espectáculos en los años 90. Ah, ese ya veneno, el donde estaba ya veneno. Claro, claro. ¿Cuántos años tú tienes, Yacel? Yo tengo 33. ¿Y tú, Sena? 28. Pero miren esto, yo tengo 38, un poquito más, 38, 30 y pico, 28. Mira cómo la grandeza se va mostrando desde ya en los diferentes targets. Claro, y entonces en ese momento, ya siendo fan de la lucha local, no era la época de Gloria de los años 80, pero todavía me llamaba la atención, porque hay que entender cuál es esa conexión que la lucha logra con los fans y por qué nos cautiva durante tantos años. Estamos viendo superhéroes en vivo. Es verdad. Haciendo cosas. Haciendo cosas, patadas voladoras, hombres volando por los aires. Salto mortales. Esta es la lucha libre. Eso ha hecho que uno genere esa emoción. Ahora bien, ¿cuál es el primer luchador con el que tenemos contacto en República Dominicana a nivel de fanaticada que tú recuerdes, Fernando? Bueno, la leyenda de Ric Flair. La leyenda de Ric Flair, Rodney Louis Viper. Con Jack Veneno aquí. Esta leyenda corre por la sangre de todo dominicano. O sea, Jack Veneno ayudó a que WWE se haga más popular aquí. Sembró lo que terminó siendo la popularidad global de la lucha libre. Porque de nuevo, cuando Ric Flair, otra leyenda, así como Brad Frank es leyenda, Ric Flair es otra leyenda. Y tienen algo en común. ¡Uh! El Woo. Tienen algo en común, aparte del Woo. Brad Frank presentó a Bad Bunny. Y él presentó a Bunny en el canción. ¡Ey, está duro! ¡Van ahí, van ahí! ¡Van ahí, van ahí! ¡Van ahí, van ahí! Aquí tenemos al Ric Flair dominicano. ¡Dominicano! ¡Uh! Entonces, ¿estamos de acuerdo con qué es Ric Flair el tipo? Ric Flair lo elevó. Es que es el primero que le... Tenemos ese amor a ese nivel. Bueno, fue un campeón mundial de la NWO en ese momento que vino aquí a Dominicana Espectáculo. Eso elevó lo que nos puso en el mapa. Es como la serie de MLB que viene aquí en el Tisqueya. No pone mucho más en el mapa en el vestido internacional. Sí, sí. El Ric Flair con la NWO, National Wrestling Aliens, vino aquí junto a Roddy Piper a pelear y defender el título. ¿Qué perdió ya Veneno? Perdió. Que Ric Flair no lo admite. Ric Flair no lo reconoce. ¿Cómo así? Ric Flair dice al día de hoy que él entendía que si él ganaba, el público se iba a motinar y que él aló a Jack Veneno encima de él. Eso es lo que dice Ric Flair. Mientras tanto, Jack Veneno se quedó con el título y la NWO le ofreció un contrato de Jack Veneno. El campeón, ven para acá. Y Jack, ¿por qué vas aquí en Dominicana? Dijo, no, no, no. Es que iba a ser uno más allí, Jack Veneno. Bueno, murió con él la lucha libre local en un sentido. Hay muchos, varios intentos y se está luchando en RD también de muy bien, pero sin embargo la figura de Jack Veneno siempre estará hoy y ha estado por encima. Lamentablemente no pasó la torcha, a diferencia de su equivalente en Puerto Rico, Carlitos Colón, quien sí llegó a encontrar a figuras que lo sustituyeran, entre ellos Rey González, Mr. Ratings, como dicen allá, y el dominicano, el Bronco. Carlitos Colón... ¿El Bronco de mi barrio? Ah, no me digas. O sea, espérate, a ver si es lo mismo. Los hermanos Bronco hay uno que era de mi barrio. Sí, claro, claro. Sí, sí, apellido Álvarez de... Sí, Ramón Álvarez. Sí, sí. Ese fue el que cruzó a Puerto Rico. Ese de mi barrio. Bueno, tengo que darle una pequeña payola a Josh Esteban, porque de hecho la canción con la que el Bronco entra a luchar en Puerto Rico es El Moreno Está. El Moreno Está. Ese Moreno quiere beber. Déjelo beber. Y que empieza, yo vi, hace poco vino la W... La W, sí, la World Wars Council. Vino aquí hace 2005, yo creo. Y entró, el Moreno. Y ahí entra el Bronco. Entró el Bronco. Sí. Miren las ironías de la vida. El Bronco vive frente a la casa de O.G. Black. No me digas que también es dominicano. Dominicano en Puerto Rico. Para que tú veas, para que tú veas. Ahora siendo el... Recordando. O.G. Black. Y disculpa, aunque sé que no es el tema, pero tengo que hacer referencia. Como bien saben, los fans de la música urbana, en los años 90, había diversos corillos de la música urbana. Estaba el corillo de The Noise, que lideraba DJ Negro. Estaba el corillo de La Industria, que lideraba DJ Eric. Estaba el corillo de Playero, que lideraba DJ Playero. O.G. Black y Master Joe, un dúo que fue de los principales en ese momento, comenzaron con Playero, pero después migraron con DJ Joe hacia Pina Records. Y eso fue lo que comenzó una de las grandes tiraeras. Porque Tempo y Mexicano, que seguían siendo de Playero, ahí comenzaron a lanzarle dardos a O.G. Black y Master con Pina. Y entonces ellos, que no eran tan de la tiraera, le dieron fue paso a Lito y Polaco, que eran cielos de tiraera de Pina Records. Y eso, en aquel momento, estamos hablando de 1999, a mí me cautivó al día de hoy, al punto de que yo puedo mencionarles, letra por letra, las 40 canciones que se tiraron el corillo de Tempo y Mexicano con Lito y Polaco. Pero ese hombre no puede estar aquí. Es la asamblea que tú tienes que estar ahí a hacer. Yacel, me robó un talento. Te quito una entrevista, fue. Yo vine para eso. Yacel es muy duro, muy duro. Si tú apenas gateabas cuando Lito rimaba, no tienes ninguna experiencia, así que no rimaba. Espérense, espérense. El tipo sí. Ey, Yacel. Ay, 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 ay. Qué política. No lo quería robar, eso no va. Entonces, otro luchador con el que nosotros nos vinculamos, y vamos a caer en resumen, vamos a hablar un poquito de esto, pero es bien interesante. Y dejen sus comentarios ahí de lo que le parece, cuál sí, cuál no. El Guerrero. No, claro, claro, definitivamente. El Guerrero fue de los primeros que su branding, su marca, comenzó a llegar a países como el de nosotros. Claro, el último Guerrero, que en paz descanse, Jim Helwig, que era prácticamente un personaje salido de los cómics y vuelto real, tuvo como rival principal a Hulk Hogan. Hulk Hogan. En WrestleMania VI, que tuvo lugar en el entonces Skydom de Toronto, donde juegan los Blue Jays. Y en ese momento fue la primera persona que planchó limpio a Hulk Hogan cuando ese estaba en la cima. Sin ningún tipo de ayuda. El último Guerrero entró corriendo, con los musculazos, el caballo largo. Y cuando se molestaba esa cosa, eso era una época de oro de la lucha libre. Eso inspiró a Batista, al sacudón de las cuerdas. Sin embargo... A Batista, Dave Batista. Claro. Dave Batista, que de hecho es hoy en día uno de los actores más buscados en el mundo del entretenimiento. Que dice que él es actor y La Roca no. Bueno. Y par de tigres más, dice que el único actor que es él. Bueno, de hecho, en esos días eso generó algo de controversia. Sí. Porque muchas personas le dieron la razón. Yo no voy a decir si la tiene o no la tiene, pero dijeron que dentro de lo que es el grupo de John Cena, La Roca, Hulk Hogan y Batista, el único que actúa es Batista. Que ha sido Drats, por ejemplo, en Guardián de la Galaxia. Sí, sí, sí. Ha estado en James Bond. Está recientemente en Doom Parte 2. No, él es duro. Él se va muy duro realmente actuando. Pero vamos a hacerle La Roca, por si ve el video que no dé like. No, La Roca es el mejor. Cuidado. Fue el duro, Duen. El mejor. El mejor de Final Boss. Vamos para allá, vamos para allá. O sea, ¿qué otro luchador, y quisiera también vincularlo a la música, de qué manera se ha ido vinculando la música a la WWE que ha sabido? Yo creo que para convertirse en el entretenimiento favorito de los Estados Unidos y en el mundo, en este tipo, sus mercadólogos, sus estrategas, hay que darle el saludo. Y te lo digo, Yacel y Fernando, porque cuando tú ves que un deporte, en una época que Karl Malone tiene una situación con Dennis Rodman en el terreno, logran sacarlo un día para luchar, o te meten a Snoop Dogg. Basha the Beach, 1998, en WCW. Pero era ya de WWE, ¿no? No, no, era WCW. Fueron ellos. Les explico. Exacto, oriéntame ahí. ¿Qué sucede? WWF se convirtió en la empresa más grande en los años 80, porque ellos rompieron la regla no escrita de que las empresas eran por territorio. Exacto. Eso tenía sentido cuando la televisión era por antena. Pero cuando surge el cable... Él lo hizo nacional. Vince McMahon piensa, pero ¿por qué yo tengo que quedarme en Nueva York? Vamos a irnos a todas partes. Y creció bastante. Y quebró a casi todos los otros competidores. El tema es que entonces la empresa de Atlanta, en ese momento, que se transmitía por TBS, que recordaron a los fanáticos de Los Bravos, cuando quiebra... ¿No es ese TNT? Sí, TBS y TNT son parte de una misma familia. De Turner, ¿verdad? De Tech Turner. Claro, Tech Turner, multimillonario. Sí, sí, sí. Él cuando ve que quiebra uno de los principales productores de contenido de sus canales... Dueño CNN también. Y de Cartoon Network, TCM. Vamos bien, vamos bien. Sigue ahí. Y entonces Tech Turner le dice, no, pero yo los compro a ustedes y los mantengo y yo puedo competir con Vince. De hecho, hay una leyenda que dice que cuando Tech Turner, imagínense, gente entre billonarios, compra esta empresa de lucha libre y la convierte en WCW, él llama a Vince y le dice con su acento fuerte suraño, Vince, ahora estoy en el negocio de la lucha libre. Y entonces Vince le responde, gracias, Ted, yo estoy en el negocio del entretenimiento. Y ahí entra lo del entretenimiento deportivo. Durísimo. Y ahí que Vince se mantiene y transforma hasta lo que vemos hoy, lo que es el entretenimiento deportivo y la lucha libre. Exacto. Son márgenes muy diferentes. ¿Cuál es la similitud entonces que tiene la música, el entretenimiento realmente con la lucha? Lo primero es que, por ejemplo, tú y yo somos urbanos. Sí. Nosotros conocemos que incluso donde nace el hip hop era precisamente con competencias. Claro, cuando los MCs comenzaban a compartir pistas y subían los improvisadores y se tiraban en chercha, después eso subía más de tono. Pero en esencia el rap es batalla. Entonces tiene sentido que buena parte de los raperos se inspiren en la lucha libre. Y por eso hemos visto que principalmente en la música urbana, pero también en otras músicas como es el nu metal, hay muchas referencias a lucha libre. Por hacer algunas, por ejemplo, que algunos conocen, ¿Latigazo de Dary Yankee? ¿Qué dice Dary Yankee? ¡Cantígala! La llave 4 y no es la de Carlito Colón. ¡Ey, señores! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ya sé! No, no, eh. La llave 4, que es la llave... ¡Cantígala! ¡Mami! Y entonces, Gistro, que se marca en tu pantalón, te vi paseando en la disco con el neón, la llave 4 y no es la de Carlito Colón. ¡Durísimo Yankee! Que la llave 4 es el 4 de las piernas. El 4 de las piernas, sí. Que la hace, desde luego, también Ric Flair, que menciona, por ejemplo, Teo Calderón, en la primera canción de su producción a Bayard, que lleva el nombre a Bayard, cuando él dice, soy Ric Flair, I'm a body slam your ass en la brea. ¡Durísimo! 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 ¡A la brea menciona esa! Sí, claro, sí. Es un gran amigo. No, pero, de nuevo, van dos conexiones de Brea Frank y Ric Flair en un mismo programa. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y charló, ¡cuidado! ¡Mira! ¡Claro, claro! Pero así muchas conexiones. Desde luego, ¿quién más ha explotado eso en los últimos años? ¿El Conejo? El Conejo Malo. Sí. El Conejo Malo, que de hecho... En todos sus álbumes, de una manera u otra, se menciona o a un luchador o a una situación que tiene que ver con lucha libre. Una cosa impresionante. Yo creo que eso fue el comienzo del acercamiento de él con la lucha. Porque él y Luyan, que fue quien los regenteaba, quien los regenteó en sus inicios, eran bien fanáticos de la lucha, coincidían en eso. Y uno lo veía en diferentes actividades anuales. Han ido a todos los últimos WrestleMania, probablemente van a estar este domingo en Filadelfia. A mí me tocó ver a Bad Bunny luchando en Puerto Rico el año pasado. ¿Lo viste allá? Sí, yo lo fui a ver. Ya encontré coro. Ya encontré coro. Una cosa increíble, Bad Bunny que luchó en Backlash contra Damien Priest. Boricua también. Sí, sí, Boricua. Semi-Boricua. Una lucha magnífica que de hecho hubo algo bastante llamativo en el sentido de que respetan tanto las leyendas de la lucha libre ayer que aunque la lucha era entre Damien Priest y Bad Bunny cuando salió Carlito, el hijo de Carlito Colón, eso se vino abajo y cuando salió Sabio Vega que viene mucho de República Dominicana que ha luchado en la WWE. Ha luchado aquí. Fue al que más bulla le hicieron. Sí, una cosa por el respeto. Carlito el de la manzana que Boricua también y le fue muy bien también en la lucha. Y Sabio Vega y Colón en un mismo ring en una misma causa. Señores, se abrió la puerta prohibida. Sí, claro, claro. Eso que tú juntes en su momento WWE en una lucha. O sea, ellos dos se unieron, se unió la guerra civil de Puerto Rico para ayudar a Bad Bunny contra el Judgement Day. Para que tú veas. Fue impresionante y solo este deporte lo logra. A nivel Anglosajón, Snoop Dogg está inmortalizado, de hecho. Sí, sí, está en el Salón de la Palma. Es dueño del Campeonato Dorado. Yo creo que él no se merece estar en el Salón de la Fama, pero ahí está. Lo que yo creo que es un asunto de agradecimiento. Quizás se le pudo haber creado un área diferente para no igualarlo. Es el área de celebridades. Exacto. Está él agregado ahí. Hay otros raperos que han participado también. Walei es uno de los mayores fans de la lucha libre. Hace muchísimas referencias en ese sentido y podemos verlo en muchísimas. Bad Bunny le hizo busca el Timmy, hermano. Pero pasó algo chistoso. ¿Qué pasa? Bad Bunny, a pesar de que ya era el número uno en el mundo hispano, no era necesariamente conocido en el mundo anglo. Un tigre, Bad Bunny. Cuando él debuta la canción y Booker T se convierte en la tendencia número uno en Twitter de ese momento, comenzaron a bombardear muchísima gente a Booker T en redes preguntando si era que había muerto y le dice señora, yo estoy vivo aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Y de hecho, fíjate que Booker T tiene otra participación también en la misma lucha. Lo traen después de eso. Claro, fue de lo mejor que le pasó a Bad Bunny que no solamente ha tenido a Booker T en sus videos. Como mencionamos. Stone Cold. Un sueño hecho realidad. Que le haga a la Stoner. Stoner. Que al final al final del video sale ese Stone Cold y dice Ey, no se metan con mi amigo Bad Bunny. Wow, qué bien. Y el Undertaker también tuvo un... Ah, no, ya es otra vaina. Con él, él le pidió a Brock Lesnar que le haga una Stoner. Ah, mela, por favor, no, que te puedes lesionar. Ah, mela. Y Brock Lesnar le hizo su F5. Cayó como un zapato, ¿verdad? Pero el Bad Bunny yo creo que está viviendo el sueño de todos nosotros. Es el sueño. Él está representando, ¿no? Yo estoy loco por luchar. Sí, claro. O sea, el tipo lo hizo. Bueno, recuerda que le hicieron un movimiento incluso. El Canadian Destroyer, que era un movimiento icónico de Canadá per se, se lo dieron a él. Se llama el Bunny Destroyer, que es un... El conejo destructor. Que es una vuelta con Piledriver al final. Es un movimiento. Que él lo hace. Obviamente lo ayudan, no lo hacen con todo el mundo, pero es un signature jazz. Es un movimiento complejo. Ahora, Bad Bunny ha tenido al Undertaker incluso en algunos conciertos, como fue el caso de Texas. Pero yo sí tengo que mencionar ahora que mencionamos al Undertaker, una de las leyendas más grandes, uno de los que más fans tuvo. Y en República Dominicana yo tuve el honor de verlo en el año 2006. ¿Pero en RD? Sí, cuando vino SmackDown en el año 2006, junio de ese año. Ya sé, ¿y dónde yo estaba? ¿En San Cristóbal? A lo mejor estuviste afuera, pero... Y de hecho, el promotor fue Ramón Álvarez, fue el Bronco. No relajes, manito. ¿Y qué pasó cuando vino Undertaker? Bueno, yo te cuento. Lo primero es que cuando anunciaron que venía WWE, yo me pasé esos dos meses completos todos los días esperando. Antes de que iniciara el show, yo no pude dormir la noche previa. Y cuando llego, que por ejemplo, estaba Rey Mysterio, era campeón en ese momento, estaba Booker T. Pero en el combate estelar, que era Mark Henry, el Gran Khali, en lucha de ventaja contra Undertaker. Entra Mark Henry, entra el Gran Khali. Hay un silencio, no sabemos qué es lo que está pasando. De repente, suena el primer gun, se apagan las luces, comienza a salir el humo. Y yo te lo juro, por lo que ustedes quieran, yo sentí el piso temblando de la bulla que le hicieron a Undertaker. Ahora, cuando entonces él sale por esa puerta, porque primero era la música que estaba sonando y él sale por esa puerta caminando lento. Y entonces, pónganse en mi perspectiva. Yo llevaba ya 12 años siendo fan de la lucha libre, viendo eso en televisión. Y estoy entonces por primera vez viendo a mi superhéroe, pasando a mi amigo, no al actor que interpreta al superhéroe, a mi superhéroe, pasando por ahí. Ese es uno de los recuerdos que yo más atesoro. Tengo el video guardado y lo veo a cada rato. ¿Tú tienes video de eso? Yo lo tengo. Pero mándalo, porque la gente tiene que ver eso. Hay que verlo. Es un sueño. Yo fui al Madison, creo que fui dos veces, a ver la lucha. Yo creo que en televisión es un espectáculo. Es la casa de la WWE. Exacto. Es un espectáculo. Sí, es la casa porque los nings no hacen nada. Entonces, llenan, pero no hacen nada. Exactamente. Es un espectáculo de televisión, realmente. Sin embargo, uno siempre sueña con ver a esa gente de cerca y saber qué se siente. Vamos a seguir analizando la vinculación de la lucha, pero yo quiero Yacel y Fernando. ¿Qué pasó con la lucha en RD? Es un tema doloroso, pero creo que todos podemos coincidir en que el problema fue no permitir un relevo en el momento clave. Todo se centró en Jack Veneno. Lamentablemente. Jack Veneno se centró todo. Vamos a ver lo de la siguiente. Lo que pasa es que una figura era una figura él no tiene ni siquiera equivalente en otro país. Me explico. Carlito Colón, pero Carlito Colón sí encontró rival. Eso es lo que te digo porque él creó aquí un rival. ¿Qué fue Relámpago? A Relámpago. A tal nivel que sí se odiaban. en algún momento pero lo que te quiero decir es que por ejemplo tú te ves Estados Unidos donde está Taker es lo más grande pero está Stone Cold está Goldberg aquí tú tenía Jack Veneno y ya prácticamente mira WWE evitando eso no te voy a decir eso específicamente pero evitando ese esos caudillos ellos generalmente ya te van retirando y eso se habla mira ya hay que pasar a la antorcha ya tú te das cuenta con una lucha de pase de la antorcha por ejemplo John Cena tuvo hace unos 5 o 6 años el pase de la antorcha a Roman Reigns La Roca le hizo el pase de la antorcha a John Cena o el Jogan a la Roca o el Jogan a la Roca son luchas más icónicas que tú ves una vez en la vida y tú ves que ese luchador que pierde en ese caso se vaya quitando el pastillito se va quitando y el otro va subiendo se llama pasa de la antorcha Jack Veneno nunca quiso hacerlo y bueno vamos a ponerlo de manera explícita el Bronco triunfa en Puerto Rico y aquí entonces no llegó a ser esa figura pero sí tenemos que saludar los esfuerzos que hacen varios promotores por resucitar la lucha aquí por ejemplo está D.W.I. con Rico Casanova está bueno esa sí yo he ido a varios buenos shows donde ha estado Carlito Caribbean Cool donde ha estado Sabio Vega pero también tengo que hacer un saludo especial a los luchadores locales por ejemplo Yankee que es de Cristo Rey que es un gran un gran atleta vamos a traerlo Yankee quiero que venga aquí con el flow hablemos con su manejador porque él es agresivo de Cristo Rey para el mundo yo sé que él es muy agresivo que le gusta destruir cosas pero algo que tú o sea tampoco andamos con miedo no claro tampoco andamos con miedo lanzaron el reto no tampoco Yankee contra Brea Frank en jaula en el Eugenio María de Hostos en jaula no pero jaula sí primera sangre el primero que falta el primero que falta pero a lo que él quiera se nos va a brear a lo que él quiera yo le apuesto a brear y mira que yo soy ñoño con Cristo Rey pero yo le voy a brear no pero yo hablo con miedo yo no quiero Yankee me maje pero a lo que él quiera y ya lo digo así de corazón Yankee tiene el reto Rey Kaos árbitro especial con Rey Kaos se le va a vir a Yankee Rey Kaos se le va a vir a Yankee porque esa es la rivalidad eso no existió en la Dominicana de Spectáculos no estamos hablando de Yankee estamos hablando de Rey Kaos pero también hay muchísimo está el Popi literalmente se llama el Popi están los Tigres que son una en pareja está John Thiel está el que era jugador Peter John Ramos que viene a pelear cada rato o sea tú vas viendo una cierta cantidad de personas que van rotando en el evento de la de WWE Dominicana Resident Entertainment tú vas viendo cómo ellos se van ya pasando la antorcha quizás se quede uno cuando viejito pero ya los jóvenes van subiendo y el Veneno fue campeón siempre eso no debe ser lo de el Veneno fue tan fuerte que una vez le estaba ganando alguien un jovencito le estaba ganando y cuando lo planchearon que contaron uno dos la mamá Doña Tatica volteó el televisor y ganó ya Veneno o sea una vaina impresionante mi abuelo llegó a apagar la televisión no mi papá mi papá me mandaba a callar cállate claro estaba mirando los domingos lo importante como bien menciona Fernando es encontrar el momento clave para la transición es difícil porque por ejemplo Hulk Hogan era lo más grande ese era el duro pero eventualmente tuvo que pasarle la antorcha mira perdió contra el último guerrero perdió contra Goldberg con todo y su ego pero claro todavía llegó a la lucha de Yokozuna pasando antorcha hasta allá o sea Hulk Hogan el problema el problema con Hulk Hogan es de que él no hizo pase antorcha claro Hulk Hogan le robaron la antorcha porque no la quería pasar él no la quería pero por lo menos se lo entendió y la ventaja es que él no era el dueño del entretenimiento claro también eso es un tema sin embargo Carlitos Colo bien bien ¿te gustó ahí? esa es la diferencia el dueño era Vince McMahon el Vince McMahon manito tú quieres o no quieres fíjate que cuando él podía controlar la narrativa en la otra lucha en donde estaba Booker T. Dios mío WCW en WCW el Almontoyo Almontoyo ahí recuerda la lucha con Jeff Jarrett una locura Bash at the Beach del año 2000 sin embargo aún en WCW Goldberg le ganó a Hulk Hogan en el 1998 en el Georgia Dome en ese momento todavía WCW estaba en la cima pero de nuevo WWF encontró en aquel momento a los sucesores que eran en un momento Bret Hart y Shawn Michaels y después los más taquilleros hasta el día de hoy La Roca y Stone Cold y empezó con el Stoner de Stone Cold a Vince a Vince McMahon ese fue el momento el Zapping más grande en la historia de Estados Unidos háblame de eso ¿qué pasó ese día? ok está la pelea de los lunes por la noche sí Monday Night Raw está pasando de todo un poco WCW se caracterizó por falta de respeto directamente a WWE Sí, sí, sí te contratamos de hecho iba a pasar con la traición de Canadá tiene que ver con eso también la traición de Montreal tiene que ver con eso aunque sea para abrir y Bret dice no, yo no tengo traicionado pero ajá el caso es que en un momento clave se nada más se oye o sea la cuenta de leyenda que Stone Cold le hizo una paralizadora a Vince que un empleado está con gente todo el mundo cambió ¿cómo así? entonces WCW comete un error ah, ¿qué fue que lo anunció? que lo anunció pero anunció que iba a ganar esa noche Mankind me parece a la roca un momento hay que ver a la roca caer eso yo lo hablo con mis compañeros de la radio y quizás no lo entienden yo le digo eso es lo que WWE no enseñó ya sé no mencionen programas que sean competencias y es bueno, no debí pero está bien sigan ahí pero esa fue la vuelta pero entiende no, no, claro, claro en ese momento específicamente que fue Eric Bischoff que era el vicepresidente ejecutivo de WCW que también de vez en cuando era narrador él dice señores no cambien de canal recordando que Nitro que era el programa WCW era la misma hora que Raw y estaba ganando esa noche y dice no cambien de canal porque va a ganar Mick Foley Mankind el cinturón entonces cambiaron un millón de personas que bruto el canal incluso tengo que contarlo a pesar de que yo no lo vi en vivo porque yo lo veía en televisión dominicana el primer show de WWF que vi ya que yo era leal a WCW desde el 98 el primer show que vi fue ese mismo tú me estás jugando Eric Bischoff fue el que te movió a ti definitivamente miren lo que es no tener el tacto en algún momento otra cosa es como que digan imagínate que un competidor diga señores no vayan y trabajen con Brad Frank que él está dando demasiado cuarto él lo que quiere comprarlo todo esto te explotan el celular te explotan el celular a mí me invito yo que bye pues cuídate llegué aquí a trabajar yo soy para este invitado y terminé el producto ya ah pues verdad se jodió esto muy bien como debe de ser ahora bien mencionaste que lo que mejor rating han generado son Stone Cold y Las Rocas es verdad es que ha sido una cosa no estamos hablando era actitud era actitud eso fue el renacer de WWF incluso ahí fue que pasaron a E salieron de Federación a Entertainment ahí fue que Vince dijo que esto es lo que vamos a hacer aquí para era tanta la historia y traiciones constantes entre ellos dos es que tú no sabías que iba a pasar la Federación atacando a todos los luchadores Stone Cold salvando a todo el mundo Stone Cold atacando a todo el mundo y Las Rocas salvando a todo el mundo Mankind se metía con Las Rocas Las Rocas con Stone Cold Stone Cold con Mankind aparece Rikichi aparece todo el mundo Rikichi fue que chocó a Stone Cold en ese momento fue una mala decisión pero bueno sí pero lo chocó o sea fue tanto el impacto que yo creo que ahí fue bueno yo digo que ahí fue que se comenzó a tomar más importancia en las canciones claro la entrada sí o sea ese vidrio roto de Stone Cold cuando entró a salvar a los luchadores de la Federación ese segundo y por lo que estábamos hablando los otros días haciendo el planning para un próximo Watch Party que va a tener un futuro por eso es importante tener audio siempre porque es un segundo que te da WWE para tú saber lo que va a pasar claro y ese ese vidrio que se rompía hacía que explotar el público hay que recordar que Bad Bunny también hace mención cuando dice que él llega a Flo Stone Cold en Chambea precisamente Chambea con Ric Flair Flo Stone Cold pero estos dos luchadores que marcaron la era de actitud ¿qué era la era de actitud? vamos a explicarlo en los años 80 WWF era vamos a decir que dirigida principalmente a un público infantil pero ese público a pesar de que seguía siendo fan ya no conectaba igual porque muchos tenían 14, 15, 18 años entonces comenzaron a dar un contenido más adulto en Stone Cold y en La Roca ¿cómo Stone Cold conecta? bueno La Roca en ese momento se suponía que era el campeón corporativo que Vince McMahon quería y Stone Cold se suponía que era el hombre trabajador que el jefe no le da el chance no le da el break entonces imagínense la cantidad de gente conectando con eso que piensan óyeme yo soy duro pero no me están dando el break yo soy Stone Cold una narrativa no, la vestimenta La Roca vestía de lino de ropa con lentes con pantalones cortos y bebiendo cerveza que duro me estoy riendo al mencionar a Miller porque por ejemplo Brock Lesnar que tiene la distinción de haber sido campeón de WWE pero también de UFC porque el tipo es una bestia es de verdad entonces cuando él va a pelear acaba con todo el mundo entonces es una persona compleja de difícil personalidad en una ocasión cuando él le ganó a Shane Corwin en UFC UFC que era patrocinada por Budweiser en ese momento y entonces lo entrevistan a Brock Lesnar después de ganar la pelea le preguntan Brock tú acabas de ganarle a tu rival más duro ¿qué tú vas a hacer ahora? y él dice bueno yo me voy a beber una buena Miller porque Budweiser a mí no me está pagando nada muy bien aparecieron unos cuartos ahí después de eso ellos estaban patrocinando el evento pero no a él yo no vi nada de eso entonces no cuentan conmigo muy duro se le desligó ahí ahora bien nosotros estamos hablando así de la lucha de lo que ha ido pasando vamos a concluir el tema de la actitud porque es bien importante porque la gente dice volvió a la era actitud o sea era dirigido a jóvenes sí jóvenes más vamos a decir tirando adultos exacto ahí era que la roca tenía el corporate la corporación el corporate el codazo corporativo el codazo corporativo que era el codazo del pueblo pasó de ser capitalista como él pero que de hecho el codazo del pueblo se suponía que era una parodia porque el personaje inicial rudo de la roca después de que fracasó como un personaje positivo Rocky Maivia sí Rocky Maivia que la gente lo abuchaba se suponía que el codazo del pueblo era porque el pueblo lo odiaba pero él entendía que él era tan popular por eso era que justamente cuando comenzaba cualquier show y él estaba en una ciudad él decía finalmente la roca está de regreso era sarcástico ese personaje pero al público le gustó no joda al público le gustó porque el público el público de la ducha libre no sabe lo que quiere ver literalmente mira ahora todo el mundo está pidiendo por ejemplo no todo el mundo está pidiendo que Cody gane el sábado y domingo con su alma lo está pidiendo no va a ganar pero hay de Cody si gana lo van a odiar ¿por qué? ¿por qué así? ¿por qué ya pasó? claro porque por ejemplo en la lucha libre generalmente los momentos de más éxito son la búsqueda no el final entonces por ejemplo los programas de más rating los resumenes de más rating casi siempre son aquellos en los que la historia sigue pero yo quería hacer una referencia con relación justamente a como WWF primero para niños después WWF para más grandecitos y WWE y después un retorno a algo más infantil era algo que yo primero no entendía pero que hoy comprendo y de lo cual soy defensor después de todo ese éxito con Stone Cold y La Roca pasan a John Cena que era un personaje más dirigido al público infantil entonces probablemente gente como Fernando y yo que éramos un poquito más grandes que los niños de 4 y 5 años odiábamos a John Cena porque lo comparábamos con Stone Cold y La Roca que eran personajes más rebeldes y John Cena y te está volando una partecita y entiendo por el impacto que fue Stone Cold y La Roca hacia John Cena ese lapso que ha empezado ahí están Undertaker está ahí en ese momento está Shawn Michael está Triple H con TX sí claro o sea que ese público maduro que recibió a John Cena venía de una era muy extrema y lo abucheaban de una manera lo abuchábamos de una manera destructora sin embargo John Cena era el que más vendía John Cena era el que más niños atraía John Cena era el que más buscaban los niños que sufren enfermedades terminales en la fundación Pid un Deseo para que antes de posiblemente partir de este mundo por lo menos poder conocer a John Cena entonces yo cambié de opinión en el año 2013 que fue el primer WrestleMania al que logré ir el único hasta ahora 29 que fue el último WrestleMania que ganó el Undertaker en esa ocasión fue contra CM Punk pero estando yo ahí en WrestleMania sale John Cena y estamos un grupo de manganzones abuchándolo y hay un grupo de niños que le están haciendo mucha bulla y en un momento los niños nos preguntan ¿por qué ustedes odian a John Cena? nosotros le preguntamos a ellos ¿por qué ustedes lo quieren? entonces este grupo de niños con los ojos llenos de brillo lo que nos dicen es él nos hace creer que podemos ganar entonces como que miramos hacia abajo como que el grupo de gente grande es como que sencillamente nosotros no somos el target que locura señores yo creo que estamos ante una época interesante para la lucha tenemos mucho amor ¿qué va a pasar este fin de semana? cuéntenme ustedes en lo que yo me comunico con Vince McMahon claro son dos cosas que estamos esperando WrestleMania que por la manera en que ha crecido ahora son dos días en vez de uno solo va a tener dos eventos estelares primero el sábado lucha en pareja el campeón del pueblo ahora ha vuelto rudo La Roca con su primo un personaje que ha sido perfecto magnífico es de lo mejor que yo he visto en muchísimos años y es La Roca The Final Boss con precisamente su primo Roman Reigns enfrentándose a Cody Rhodes la pesadilla americana junto a Seth freaking Rollins lucha en pareja antes de que el día siguiente el ganador del Royal Rumble Cody Rhodes aspira a terminar a concluir a culminar su historia y convertirse en el campeón poniéndole fin al reinado histórico de Roman Reigns ¿qué quiero yo que pase? yo quiero ver a Cody Rhodes planchando a Roman Reigns me la juego mira hay que ver muchas cosas yo no soy de ver el resultado directamente a mi no me gusta porque me soluciona muy rápido y me duele como me dolió el año pasado entonces yo quiero ver primero que va a pasar el sábado y aunque va a pasar todo normal yo entiendo que desde Bloodline en este caso La Roca y el campeón universal discutido Roman Reigns va a ganar para ser de los Cody Avengers que están como que haciendo mucho de quién va a ayudar a Cody de quién va a estar ahí ya se han visto muchas caras como que tengo esa expectativa y yo sé que Cody va a ganar yo sé que Cody va a ganar y es el problema que va a perder también entonces el año pasado era todo para que Cody ganara entiende y no ganó entonces ahora yo estoy como que es que lógicamente para que todo se dé Cody debe perder para que él gane en Madison entonces su papá se hizo leyenda entiende donde Hulk Hogan es donde Roman Reigns va a superar a Hulk Hogan entonces este sábado yo creo que vamos a ver la historia mejor contada y el lanzamiento más grande en la historia de la WWE con la victoria de Bloodline y al otro día con una victoria épica de Cody Rose pero esperándolo contada vamos a ver la razón por la que me estoy riendo mientras hablas es porque es como que el cliché del analista deportivo o sea Fernando acaba de decir un disparate no 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 disparate pero no leo buena parte de los artículos deportivos que dicen mira yo creo este domingo yo creo que va a pasar esto pero no descarto que pasa esto es que tiene que pasar uno de las dos o gano, pierdo o empata puede ser uno de las dos porque puede ganar el sábado Román Reigns anota lo que va a pasar en la lucha libre anota Yaxel Román el más que sabe de lucha de habla hispana después no es que Vince McMahon no hable español el que más sabe Yaxel y Fernando oiga lo que va a va a ganar Cody el domingo va a ganar Cody va a ganar va a ganar Cody va a ganar Cody sin embargo ¿viene traición de la roca? yo creo que sí yo no creo que hay traición de la roca yo creo que sí yo creo que sí eso es es que hay tanta cosa en vuelta en esta lucha luego del sábado es que si por ejemplo supongamos gana gana Cody cuando el sábado o el domingo hay dos luchas ok hay una en pareja y una que es uno a uno entonces el pareja da la estipulación del domingo si la roca y Roma Reigns ganan el sábado la lucha del domingo es una bloodline rule o sea anything goes on todo se vale vámonos a todo a favor del bloodline y ahí va a estar todo lo que se venga salga esa moana puede entre esa lucha darle golpe al rival pero ahí pueden pasar muchas cosas y la roca puede traicionar a Roma yo creo que sí ahí Jay puede traicionar ahí todo el mundo se puede ver a Roma ahí puede salir los abuelos ahí pueden salir los viejitos que le nombraron a Roma en jefe tirval que son los abuelos de los usos y Roma Reigns ahí puede salir la abuela que va a ser inducida al salón de la fama este viernes la abuela de la roca la abuela de la roca que fue la primera promotora mujer en el mundo de la lucha libre de final boss de verdad pero mira te voy a decir una cosa WWE dejó correr una bola diciendo aquí nadie eso es la genialidad de Triple H dice storytelling a largo plazo de la nada como se me parece un camión con la foto de Stone Cold ah yo lo he visto par de veces que duros son con la foto de Brock Lesnar si que debe de volver el domingo debería debería puede intervenir ahí puede intervenir la roca la roca y Brock Lesnar no la deben desde el 2002 que nunca se sube que nunca se sube de bachar en la materia 2002 2002 Summer Slam Summer Slam que fue en el NASA Coliseum en Long Island para que la roca se vaya y que de hecho recordarán algunos se lo tiró se lo tiró una vez Lesnar la roca yo te gané y que nunca volví entiendo fue la última lucha a tiempo completo de la roca pero yo quiero hacer la siguiente referencia si entra la audiencia ahora mismo a YouTube y busca esa lucha y busca las entradas fue en Long Island donde hay una comunidad dominicana y cuando sale la roca la bandera dominicana se ve yo la vi yo la vi los dominicanos estamos en todas un público que se le viró a la roca le están haciendo más bulla a Brock Lesnar a la roca el público se le viraba frecuentemente dos veces se le ha virado grande ese año se le viró dos veces contra Brock Lesnar y contra Hulk Hogan cuando él era malo contra Stone Cold se le viró y cuando Hollywood Hulk Hogan estaba dividida la vaina pero era más favor de Hollywood Hulk Hogan ese fue el primer pase de antocha que yo vi así puro puro porque Hollywood Hulk venía del Finger of Doom en WCW con la moral en el suelo y revivió en WWF entonces pone ese Icon vs Icon fue en el 16-17 fue WrestleMania 18 18 ayer la 2 no no pero el año fue el no no fue el 2002 2002 tú pones Icon vs Icon las dos creaciones en ese momento más grandes en WCW vamos a pelear así bueno fue una redención de Hulk Hogan claro volver a WCW eran todos juntos Hulk Hogan estaba haciendo película a 2 mil dólares por ahí estaba haciendo sí no era una película ahora yo si quiero hacer referencia que el público donde se desarrolla un evento define muchas cosas por ejemplo este domingo es en Filadelfia que duro tú eres notoriamente son unos desgraciados el público más malo y desgraciado del deporte en general a diferencia del de San Luis que es conocido malo por ejemplo Dios te libre que un familiar tuyo tenga hepatitis sí bueno en el 2007 en el regreso de ICW a la carpeta de WWE se filtró de que el papá de Randy Orton tenía hepatitis cowboy Orton y el público en Filadelfia cuando Randy Orton salió estaba diciendo hepatitis sí son unos desgraciados malos y rompen todos esa es la casa de la lucha extrema ¿quiénes más van a luchar el domingo? hay varios pero quería hacer la comparación de que por ejemplo en el año 2001 fue uno de los WrestleMania más grandes de todos porque fue la segunda lucha estelar entre Stone Cold y La Roca en esa lucha Stone Cold se volvió malo pero como era en Texas donde era Stone Cold el público en vez de pensar que Stone Cold se volvió malo por aliarse con Vince el público reaccionó como que era Vince McMahon volviéndose bueno en ese momento entonces sí el público influye bastante este sábado y domingo yo creo que es una de las mejores carteleras de todos los tiempos para WrestleMania es verdad Bad Bunny no está luchando en esta pero probablemente vuelve a luchar en breve porque tuvieron tanto éxito el año pasado le sumó en Backlash ahorita lo ponen a narrar o algo sí bueno la lucha de Dominic fácilmente lo ponen se enfrentan otra vez Dominic y Rey Dominic Misterio y el legado fantasma se enfrenta a Dragon Lee y Rey Mysterio en una lucha en parejas el sábado Rhea Ripley la pesadilla Rhea Ripley está dura está dura Rhea demasiado dura bueno 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 espérate no diga eso tú viste lo que le pasó a Molusco está dura su forma de luchar muy dura y se enfrenta a The Man la esposa de Seth Rollins por el título mundial femenino Becky Lynch pelea de 6 Bianca Belair Jade Cardi que es un diamante en bruto que WWE va a empujar con todas sus fuerzas y Naomi se enfrentan a Damage Control las Kabuki Warriors y Dakota 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 me se me ha dado a mí yo siempre Dakota la lucha por el campeonato peso pesado Seth Rollins contra Drew McIntyre la lucha que todo el mundo ha puesto en segundo lugar es fácilmente yo creo que esa tiene mucho yo tengo mi foto con Seth Rollins ah Seth Rollins tú tienes foto con todo el mundo pero te tengo una cuanta Seth freaking Rollins tenemos lucha campeonato femenino y Sky contra Bailey y la lucha obviamente conocemos de Roman Reigns contra Cody Rhodes también tenemos una triple amenaza por el campeonato de Estados Unidos Kevin Owens Randy Orton y Logan Paul eh mira a mí Logan Paul no termina de tripearme no sé si es por por la forma en la que entró pero no deja de ser pero trabajador no deja eso te iba a decir no deja de ser una de las personas que mayor superación ha mostrado en la lucha y con totalmente hay que dársela a Logan Paul esa me gusta no sé si han notado como un replanteamiento de del asesino de leyenda eh Randy Orton ha tenido varios momentos cuando él llegó primero era un personaje así tipo Rocky Maivia desabrido después entonces lo entran en Evolution con Ric Flair con Triple H con Batista una escuela querían que fuera como que la gran revelación de ese momento pero el público no le reaccionó bien fue ahí donde se convirtió justamente en el asesino de leyendas que marcó un hito pero ya hoy en día él es un veterano hoy él es la leyenda entonces habría que ver quién se convierte en el asesino de leyendas él tuvo una lesión eh muy fuerte que algunos pensaron podía ponerle fin a su carrera de hecho los médicos le dijeron a él que tenía que quitarse y él siguió y he notado en algunas luchas que los opositores los oponentes le ponen la mano cuando él va a hacer la él les recaó él les recaó que duro van a pelear los hermanos Usos van a pelear por primera vez no me gustan una lucha transitoria AJ Styles contra LA Knight una lucha que se puede dar a más y se van a dividir los títulos en pareja tengo mi foto con AJ Styles también yo tengo una foto contigo y con Brea exactamente me tienes harto y lleno de envidia y vamos a tener problemas aquí vamos a tener problemas vamos a dar con los tres títulos entonces se van a dividir los títulos en pareja hay una lucha de seis parejas doce hombres peleando para tomar los cuatro títulos no se va a descolgar el título y ya tuve campeón unificado en pareja no coger de Raw coger de SmackDown nada más y se acaba la lucha o sea que eso se vuelve a división ya exacto ¿quiénes van a salir de sorpresa? Stone Cold sigue se espera exacto ese es lo pronóstico de nosotros se espera Stone Cold Rock Lesnar y entonces para ayudar a Cole habría que ver John Cena que está teniendo mucho éxito como actor últimamente al principio no le estaba yendo tan bien porque lo querían poner era así tipo superhéroe The Marine y demás pero después John Cena encontró que lo que más le convenía era ser casi que una parodia y la ha ido mejor en humor siendo humorista The Peacemaker no y fíjate que hasta en la misma lucha él se ríe pila es un tipo bien funny y entierra a la gente le encanta hacer promociones a la roca él se la puso y yo mira yo comencé a respetar lo que es un hombre casado y con familia después del enterrar que le dio ¿y por qué? es que él no hay forma tú siendo un hombre casado con familia yo no te puedo decir lo que él le dijo ¿qué él le dijo? de todo de todo o sea ahora tú busquen esa pero cuando acabe esto no haga como WCW no, no después de que usted vea esto ¿verdad? en el último minuto tenemos un premio exacto John Cena Roman Reigns promo va a aparecer y es que tú dices es que ese hombre tiene familia como tú le dijo de todo mira tú ni una promo sabe hacer en una roma se trancó y John Cena le dijo esto es una promo se trata de hablar como que dale rompió el personaje totalmente para que sepa y le pasó con la roca también ahora bien ¿le vamos a hacer un homenaje a Vince McMahon o no? hoy no hay forma no hay forma de hacerlo Vince McMahon ha tenido serios problemas creo que nadie nunca pensó que Vince McMahon era un ciudadano ejemplar no, no nunca la vi nunca, no menos cuando le dio un tubazo al esposo él hacía su personaje muy bien se parecía a él que eso fue justamente lo que volvió tan interesante el personaje porque era creíble ahora vemos que no era personaje para aparentemente ha tenido unos cuantos leitos que yo creo que por ahora va a ser difícil que le hagan ahora fuera de sus problemas que tendrá que responder es duro claro él y Triple H también hay que claro y sin Vince McMahon no hay Triple H porque de nuevo Vince tomó algo que era entretenimiento regional y lo convirtió en entretenimiento global tú estabas hablando de la producción previamente el equipo de producción de WWE que juega con los ángulos de cámara que juega con la música con los fuegos artificiales cada vez que tienen un video retrospectiva que promociona una lucha te hacen sentir que lo que tú estás viendo es determinante para el desarrollo de la humanidad y que si tú no ves esto entonces tú no estás en nada y todo eso fue Vince McMahon ese tipo mira este fin de semana también el salón de la fama obviamente la figura principal es Paul Heyman el cerebro detrás de Philadelphia lo vi triste a Paul Heyman cuando le dijo estaba en la roca y Roman Reigns le dijo voy a hacer discurso de 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 y le dice sí y por qué no lo vamos va al salón de la fama sentía Paul Heyman y que fue en Philadelphia o sea él levantó la ECW la segunda etapa bueno la primera etapa yo creo que tiene que ver con eso con eso con él él da claro y sus hijos le dijeron papá mira él no quería porque dice yo estoy activo todavía para que yo esté salón de la fama activo o sea él es muy respetable de que si tú eres salón de la fama ya quítate hazte extrañar y él dijo oye en Philadelphia donde tú hiciste tu carrera prácticamente o sea le empezó en Nueva York siendo fanático de lucha libre y metiéndose loco dame una oportunidad por favor ven para yo demostrar que yo sé es duro ese era una de las mayores mentes creativas fue también el negocio porque él era muy bueno creativo lo que no era bueno manejando la parte presupuestal de ECW pero él hizo algo muy innovador en los años 90 con los personajes de ECW y que después lo llevó a Smackdown cuando él era el principal guionista y era que en los años 80 generalmente las luchas eran entre uno bueno y uno malo un rudo y un técnico Paul Heyman en ECW y después en WWE y no va de la siguiente manera no no hay rudos y técnicos todo el mundo es rudo pero alguno es más rudo que otro y otro menos rudo que otro él eliminó las cuadras las eliminó prácticamente no claro porque de nuevo si estamos viendo la rivalidad entre Stone Cold y La Roca ¿quién era el bueno ahí? es verdad eso no había tú no sabías ni cuál era el malo porque entonces La Roca era el malo pero tú nunca ves bueno Stone Cold nunca lo vas a ver un totalmente eran dos rudos pero uno era más agradable que otro el que más dinero le ha dado a la lucha libre para cerrar que ya tenemos 45 minutos de puro entretenimiento vamos a hacer todo cada cierto tiempo señores si quieren que esto siga dejen los comentarios ahí para nosotros hablar de la lucha de allá y de la de RD también el tema es que John Cena le tocó en una época más monetizada totalmente y el flow desde rapero su imagen ayudó bastante estamos de acuerdo claro y salieron a la venta mucho más títulos más memorabilia ya eran ya o sea llegó un punto de la WWE que estaba Undertaker.com por ejemplo y ahí tú compraba mercancía de Undertaker por internet en los dos mil bajitos sí entonces ¿quién se benefició de eso? ¿quién hizo la transición en 2005-2007? ahí tuvo Undertaker el tuvo John Michael el tuvo John Cena John Cena fue la cara hubo mucho factor quisieron que John Cena sea la cara por muchos años todavía en la salida de la roca es como en la música que tú conoces hubo gente muy exitosa en los años 90 que no vieron las ganancias que han visto otras personas con menos éxito totalmente pero porque hoy en día tú tienes más vías de sacarle dinero eso no quiere decir que es fácil sí, sí, sí es muy difícil pero el camino es más corto quizás para un Rochi fácilmente consiguió más dinero que el lapi en 10 años y es un asunto no es un asunto de que sea mejor o no es que están en diferentes épocas por ejemplo están en diferentes épocas y perdón que mencionaron el arte urbano yo no soy urbano yo soy más de metal y rock el mundo del rock se ha beneficiado tanto por la WWE ¿Lim Biscuit de ahí? Lim Biscuit saltó al estrellato fue el prolet de My Way con Undertaker Undertaker que mira con quién Motorhead le hizo dos carreras dos canciones a Triple H de Game Saliva le hizo I Walk Alone después que Batista sale de Evolution le pasan I Walk Alone que sale a hacer la animada que todos conocemos que también hace la canción de Survivor Series 2002 que es Always Saliva para quienes no los identifiquen si vieron la película primera de Spider-Man con Tobey Maguire ellos son que hacen la canción Hero bueno ahí está entonces tú tienes por ejemplo Metal Angus con Edge tú tienes ahora Rift Theory con Randy Orton tú tienes a Peony con Remisterio y sigue Trust Company con Downfall que hicieron Vengeance 2002 y también entonces Falling Apart en Royal Ramble 2003 o sea la cultura americana musical tanto urbana como corporativa meta toda la cosa Disturb se ha visto muy beneficiado Skillet el primer grupo cristiano que hace meta en el 2010 con Royal Ramble tú tienes Slipknot tienes a los que cantan The Light los que cantan Sweetness o sea es tanto el impacto musical Porn también que estuvieron Porn llegó un punto que W y le dije espérate estamos despagando demasiados royalty y comenzaron ellos a hacer sus propias canciones el único que no ha tenido música es la roca entonces bueno el tema es que la roca siempre ha tenido sus temas originales en ese sentido sin embargo es de los que más mencionan por el gran impacto cultural que tuvo y que sigue teniendo se sigue teniendo cuando creamos que ya se había quitado de repente estas negociaciones con TK y Obra TKO lo trae de nuevo y de la mejor manera ahora The Final Boss si bueno de hecho el tiene un rol dentro de la empresa el está en una junta directiva ahí dentro TKO que es la marca que utiliza Endeavor que compraron a UFC y a WWE si han visto la serie Entourage de HBO recordarán que esa serie se inspira un poquito en la vida de Mark Wahlberg con su agente Ari Emanuel entonces si vieron esa serie y recuerdan el personaje Ari Gold el dueño ahora de WWE es Ari de Entourage la voy a ver me la he mencionado la voy a ver porque es bien interesante la toca se volvió el Nemesis la compró la XFL se la salvó la hizo Vale ahora y ahora lo ayudó ahí no puede cerrar este podcast sin hacer mención a otro que marcó nuestras generaciones nos van a matar si no lo dejamos el canadiense el más duro Bret Hitman Bret Hart que no es que te voy a decir una cosa el más popular WWE le debe a ese tipo él estaría de acuerdo con eso porque el principal fan de Bret Hart es Bret Hart pero si tengo que hacer pero si tengo que decir la frase y con eso podemos cerrar que dio a conocer Bret Hart todavía al día de hoy y es que cuando yo pase por la calle y ya yo estoy retirado y un niño le pregunta a su padre quien es ese este responderá por ahí camina el mejor que hubo el mejor que hay y el mejor que habrá Bret de Hitman Hart todo lo que tú quieras yo voy a subir esa foto mía todo lo que tú quieras pero mira y le voy a poner ese caption cuando yo esté retirado y me vean caminando por ahí un niño le pregunta a su padre ay ay a Brea Frank Hitman Frank todo lo que tú quieras pero John Michael ya sé el sexy boy el sexy boy el chico rompecorazones que nació por la riva para romper a Hitman Hart le la envía a Vince McMahon y por eso Vince McMahon lo metió oye pero tú como te has juntado porque eso es todo lo que dice Bret Hart él dice todo eso pero en Wrestlemania 12 que fue cuando Shawn Michaels le ganó a Bret Hart y enfocan al hijo de Bret que se llama Blade y querían ponerlo como que con una cara triste ahí sale el hijo de Bret Hart cantando la canción de Shawn Michaels entonces si yo que vaina hasta tu familia inspiró es que Shawn Michaels es duro es duro es duro es duro no Shawn Michaels es duro y es una luchadora que tú sientes que nunca se va a retirar que siempre va a estar haciendo algo con la lucha y Shawn Michaels se mantiene vivo entre la fanaticada yo siempre le digo a Jazz bueno Jazz y yo hacemos algo todos la temporada de Wrestlemania es ver una lucha de cada Wrestlemania hasta la actual lucha de culto Wrestlemania 25 y 26 Shawn Michaels que dura esa el Undertaker diciéndole él espérate espérate me emocioné y cuando me emocionó gagueo Undertaker tiene a Shawn Michaels ya en el piso para matarlo y como te maté te dormí ríndete y ese señor hace así y le da una galleta una pecosal Undertaker mire oye ese tipo de duro lo volteó y brincó fuera de la tumba rompecuello más fuerte que yo he visto señores lo están sacando ya está bueno esto hay que repetirlo sigan a Jazz que me debe tenemos que hacer una asamblea es un sicario vamos arriba pero un sicario vamos vamos es duro yo sé ahora si ustedes se la bebieron yo soy su agente te vamos a hacer la rompecuello a ti también Fernando Sena Brea Frank esto es de la liga ya los muchachos siguen y yo voy a estar siempre coreando con ustedes hay un ching despide despide Fernando no señores muchas gracias por todo gracias por la oportunidad de Brea gracias Jazz por estar aquí gracias José Mato por entrar ahorita y Matelza Senoceña y en situaciones de ducha libre sabe de lo suyo debió estar aquí pero no estuvo este sábado una semana después de hoy sábado 6 sábado 6 de abril si yo me pierdo 6-7 5 por un dinero en uno de su día sábado 6 y 7 de abril WrestleMania 40 el más grande que se va a hacer en la historia dicho por ellos no por nosotros que somos los más grandes en el material estaremos now then y forever together y ¡Gracias! ¡Gracias!